Soy Alma Blanco, comediante, youtuber y sushiadicta. ¿Qué es eso? Recuerdo que todo comenzó durante uno de mis shows de comedia. ¿Te gustó? ¡Mucho! ¿Mucho? ¡Mucho! ¡Mucho rayo! Y desde entonces, cada vez que escucho la palabra... Ya va a empezar la junta, no tardes mucho. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho rayo! Sushi Madre es mucho rollo.